Fin de semana, Día de las Madres. Y ya con esto voy terminando. La madre es uno de los grandes regalos que a cada uno de nosotros que estamos vivos nos dieron un día. Porque si hoy tú estás vivo es porque una mujer un día tomó la decisión de tenerte en su vientre por nueve meses. Yo no sé si hoy estás bravo con tu madre. Yo no sé si hoy tu madre ya no esté a tu lado. Yo no sé si hoy no has hablado con tu madre. Pero yo te pido y te recomiendo que este fin de semana sea un día especial. Porque en estos momentos en los cuales el mundo está viviendo un distanciamiento, que no diría un distanciamiento social, como decía el doctor Bascardo. No es social. Es un distanciamiento físico. Porque socialmente a través de la internet nos podemos ver. O a través de un teléfono puedes hablar con ella. Llama a tu madre. Llámala. Llama a tu mamá. Habla con ella. Dedícale no solamente este día de las madres. Dedícale cada día 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos. Y te lo digo porque yo también lo trato de hacer. Que cuesta, sí. Pero creo que vale la pena por esa mujer que te tuvo en su vientre por nueve meses. Que Dios te bendiga y que tengan un excelente fin de semana, día de las madres. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.